Buenos días, a ver si os puedo grabar un vídeo hoy que tengo todos los niños en casa, que hoy es sábado y me levanté, bueno, no, ayer por la tarde noté que tenía como infección de orina y iba a ir al médico, pero estaba sola con los cinco niños y es un poco rollo y era viernes y digo, como no vaya hoy, mañana me toca de urgencias porque en la farmacia no te venden antibióticos sin receta yo sé que con arándano, creo que el azul o el rojo, o los dos es muy bueno para infección de orina, pero es un tratamiento largo si tienes unos síntomas muy fuertes es mejor tratarlo con antibiótico porque si la infección de orina va a peor, se te puede subir al riñón y es peligroso entonces, ayer estuve investigando en algunos vlogs y encontré un remedio que ponía que el bicarbonato de sodio, mezclado con un vaso de agua dos veces al día que era bueno para infección de orina así que lo probé, y ayer me tomé dos vasos uno al principio, a las, no sé, las seis de la tarde o así y otro antes de irme a dormir y hoy me encuentro súper bien, mucho mejor, es que ya no tengo síntomas así que lo voy a seguir tomando otro truco que hice cuando los pequeños eran, los niños eran pequeños le di infección de orina a uno de los trillizos y me dijo el médico que le metería la colita en una infusión de manzanilla y no me prescribió antibiótico ni nada y yo, pero bueno, esto le va a hacer algo me dijo, sí, sí, prueba, prueba y oye, fue mano de santo se la bañaba así en la infusión templadita y oye, con cuatro o cinco veces se le pasó y yo creo que esto es porque tengo las defensas un poco bajas así que voy a tomar propóleo y esto es aceite de comino negro que es buenísimo para todo es un súper alimento son unas semillas negras lo bueno es tomar el aceite que viene en cápsulas, pero no me quedan esto es el polvo de las semillas en unas cápsulas también pero bueno, voy a comprar las semillas y os las enseñaré en un vídeo pues eso, termino rápido porque están los niños ya por aquí revueltos tengo las defensas un poco bajas lo estoy notando que me carraspea la garganta tengo un poco de dolor en el pecho como que me va a salir una mastitis o algo que estoy dando el pecho al bebé todavía tiene 13 meses así que tomar antibiótico ahora creo que me destrozaría más mi sistema inmune así que voy a probar con esto y si para el lunes sigo mal de la infección de orina ya tomaré antibiótico, claro, 3 días es mucho desde el viernes por la tarde, todo el sábado y el domingo pero estoy notando mejor ya hoy voy a ir a comprar los arándanos voy a comprar piña, que le he ido que es buena también y luego todas las frutas y verduras que tienen mucha vitamina C naranja, kiwi, el perejil tiene mucha vitamina C también voy a ver si encuentro quinacea, que es bueno para las defensas y el jengibre también es antibacteriano yo suelo echar siempre jengibre a la comida pero yo creo que el fresco así rallado tiene más beneficios bueno, lo dejo aquí que están los niños por ahí ya tengo que ir a vigilar qué hacen venga, un besito voy a tomarme el bicarbonato que había hecho el vídeo para ver cómo me tomaba el bicarbonato y cómo lo mezclaba y al final no lo he hecho hay que disolverlo bastante se deja un poco así que repose y bueno, tengo que estar como un minuto o dos disolviéndolo porque le cuesta un poco sabe un poco mal pero bueno, hay que hacer el esfuerzo todo sea por la salud y ya os digo que esto se nota rápido el efecto porque el que tomé ayer por la tarde a la noche ya no me dolía tanto y ya no tenía ganas de orinar todo el tiempo voy a poner aquí agua con tres sobres de manzanilla y ahora lo voy a dejar 10 minutos infusionando y luego que se enfríe un poco lo pasaré a esta palangana que la he limpiado con lejía se ha aclarado la lejía es un potente antibacteriano también ay, ¿qué le pasa? aquí he tenido que coger al bebé pues eso, que voy a hacer lo que se dice un lavado de asiento bueno, pues ya he pasado la manzanilla he dejado los sobrecitos en la cazuela ahora voy a dejar que se enfríe un poco porque todavía quema y tampoco queremos quemarnos y he separado también esto para tomar porque también va bien tomar manzanilla que se enfríe un poco porque la gente a la gente se asla y también va a dejar que se enfríe un poco y así y así